Hoy hay algo que nos aqueja por todos lados, que es, hay una situación que se vive a nivel mundial, que es que las últimas generaciones hemos ido a tender, hemos tendido a reemplazar las realidades humanas, los vínculos humanos por aparatos, por cosas que nos van despersonalizando, que nos puedan servir para unirnos, ojo, pero que si las dejamos, ni la radio, ni la televisión, ni ningún medio van a reemplazar la relación humana. Vemos como antes uno aprendía en otras generaciones, uno escucha a la gente mayor, y ya en los primeros años de la infancia uno tenía un sentido de pertenencia a una comunidad. Es más, tal vez en mi comunidad hablaban un idioma en particular, o un dialecto en particular, que era propio nuestro. Se comía de determinada manera, se trabajaba la tierra, y ahí estaban los niños aprendiendo junto con los mayores, y creo que muchos de nuestros más lindos recuerdos tendremos abuelos, abuelas, propios o prestados, que nos enseñaron y nos transmitieron aromas, recetas, sabores, vínculos, pertenencias. Para muchos, volver a la casa de la abuela y sentir ese aroma, de esa receta, de eso que nos unía. Y a veces, por las condiciones actuales, que nos podemos llamar de eso, nos hemos dejado llevar, porque la verdad no hemos hecho demasiado esfuerzo, nos hemos dejado llevar por esa realidad, que nos ha tendido a aislar, como personas, como habitantes, como parte de una comunidad. Ahora bien, bueno, si el mal es de muchos, la solución tiene que ser de muchos, las cosas que básicamente uno quiere conseguir en esta vida, tiene que trabajar por ellas. Y, a Dios gracias, junto con esta avalancha de fenómenos que pueden disociarnos enormemente, provocar enormes cortes desde entre generación y generación, entre hermanos, entre parientes, entre miembros de una misma comunidad, que actúan como si vivieran en un mundo diferente. Hoy tenemos muchísimas personas y muchísimas instancias que están justamente haciendo lo contrario, reconectando, reconectando al hombre, el abstracto, que en realidad es cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, con la tierra, que en lo concreto es tu lugar, con tu tía, reconecta que tenés ahí, aprendiendo a ver, dejar de vivir en stand-by, de ver una cosa así verde, que cada tanto la corto, y empiezo a ver que eso es una comunidad llena de vida, de bichitos, de, mirando ya más lejos, alimento, de medicina, de cultura. Y aquí, nosotros, ya como uno en la Argentina, cuanto más al sur va, menos la historia, digamos así, la historia como la conocemos nosotros, es más corta y más discontinua. Podemos nosotros remontarnos a abuelos, bisabuelos, algunos que han venido acá, las cosas como se hacían antes, pero claro, no nos pasa como el que va a los Valles Calchaquíes, que se muera con técnicas milenarias transmitidas de generación a generación, u otros lugares del país. Pero eso no es algo malo, sino que es un desafío nosotros en tomar conciencia que es necesario para que crezcamos como personas, como comunidad, es echar raíces, que es echar raíces en un lugar, que es entrar en ese círculo en el cual la tierra y yo pasamos a ser un nosotros junto con los demás, un nosotros que no nos diluye, sino que pone en función nuestros dones. Esa es la diferencia entre una comunidad y una muchedumbre. La muchedumbre iguala para abajo. La comunidad aprende a hacer que cada uno brille con su propia luz, que cada cual lee ese don que tiene. ¿Qué sería de los pueblos y los personajes del pueblo? ¿Qué pueblo no quiere sus personajes? No es que hasta los que tienen dos habitantes deben tener un personaje seguro. Y los personajes del pueblo, si uno va a la historia, era toda gente especial. Y era especial, a veces en una manera un poco graciosa, y mucha, si nos la vemos desde los ojos de hoy día, y ampliamos la mirada, no damos cuenta que era lo especial y se había un montón de cosas buenas. Había gente especial, gente como no había otra, había gente que hacía cosas, que tenía talentos, que estaban a veces enmascarados debajo de una caricatura que se puede hacer en las comunidades chicas. Pero cuando esas personas con esos valores, ese que sabía hacer, trenzar el cuero, y que capaz le decían el croto no sé cuánto, pero era un trenzador de cuero increíble y que su saber se perdió, porque nos quedamos con el croto y perdimos el trenzador. Y aquella señora que le decían a no sé cuánto, pero en realidad curaba el despacho que había ahora, y sabía decirlo como ninguna. Y, no, la nieta vive en la casa, pero no sabe si ni un maldón de un postero. ¿Ven cómo nos empobrecemos? Porque nuestra mirada se quedó en algo y nos perdimos el otro lado. Nos perdimos el talento del otro. Y en una comunidad, justamente, es esta capacidad de despertar, de apoyarse dentro de ese talento del otro. Que es purgarita, mecanito, pueden tener tales características, porque todas las tenemos, para pintar una caricatura. Pero seguro, seguro, tenemos un talento con el cual hacer que nuestra comunidad sea un lugar más rico, más intenso, más vivo, con más capacidad de florecer, de crecer, no solamente sobrevivir, sino de transmitir una cultura. Cuando nos vemos con Aníbal, yo le suelo hacer toda clase de cosas que lo pongo contra la pared pobre, porque encantaría que fuera, soñamos con muchas cosas, ¿no? Y sobre todo, digo, ¿cuál es mi que pasa? Les digo, tendría que ser la capital mundial del Pejerrein, y le digo, tendría que haber restaurantes flotantes con un Pejerrein. Y le digo, ¿no es mi que pasa? Sí, sí, sí. Por decir un ejemplo, ¿no? Cómo se ve un momenillo afuera, a un lugar que uno espera que haya más cosas, a un lugar que uno quiere venir. Tal vez los momenillos se acuerdan, dicen, sí, Pejerrein. Pero la verdad es que a partir de eso, y un montón de otras cosas que, cuyos, pero las tabletas son ustedes, ¿no? Está en brindar hacia afuera algo que les pasa adentro. Y eso, eso que brindás, es eso que te pasa con tu lugar, con tu gente. Uno descubre esa cuerdita que uno le tiene que hacer sonar. Y para afinarla, uno le tiene que tensar. La tensión de esa cuerda interior sonó. Las pruebas, los prelegos. Cuando uno empieza a tender hacia algo, uno se le empieza a eliminar la mirada y descubre, y claro, ya no va, va a ir al pon a rescatar las cosas que había de mamá, y de la abuela, y de este, y de aquel, porque está buenísimo. Lo cual era, me di cuenta, porque encontró un lugar donde con eso puedo hacer esto, y puedo hacer aquello. Entonces, empezamos a crear, inmediatamente. Si fuéramos gallina, empezaremos a apoyar, nos clubecamos. Estamos en un estado de clubequés, de cloquera, de crear, de inventar, de rescatar, de compartir. Ese hilo humano es el que mueve todo el resto. Las comunidades enamoradas de lo que son, las personas que aman y se enamoran de eso, y lo brindan, tarde o temprano crecen, prosperan, expanden sus conocimientos, los brinden. Es más, ¿quién no va a crecer un futuro en el mundo al pejerrer de la Guamini? Es decir, ese es más famoso el mundo. ¿Por qué? Porque lo hicieron lo suyo, se lo tomaron en serio. De la misma manera, es decir, uno come una determinada torta a la vienesa. ¿Por qué? Porque le buscaron tanto la vuelta que le hicieron perfecta. Le hicieron perfecta porque amaban eso. Ahora en todo el mundo lo conoce eso, a la vienesa, a la mexicana, a esto, a aquello. ¿Por qué? Porque brindaron a los demás eso que habían sido capaces de generar. Ahora, para poder generarlo, tenemos que empezar a resonar. A resonar. A dejar que las cosas nos afecten. y empiecen a salir de nosotros algo que no estaba. Esa voz propia. las culturas, las comunidades, las personas, no están aisladas, sino que nos nutrimos los unos de los otros. no hay cosa mejor que viajar, que leer, que aprender, que escuchar. Que para seguir abuelos con historias memoriosas y sentarlos que te las repitan hasta que te las acuerdes, grabarlos, hacer propia toda esa línea, esa cadena de vida en la cual por este amor vamos a ser capaces de leer ese contenido de la vida, esa vida, la faceta heroica de la vida. Porque para ser cambero hay que ser héroe y para crecer criujero también, ¿no? Para ser madre hay que ser héroe para ser padre también. Para que cada uno de ustedes se quede al frente de un aura hay que ser un héroe y eso hay que contárselos al mundo porque eso es fruto del amor es fruto de los que uno hizo propio. Ahora, aquello que nos falta es fruto de esto que es un desafío para construir en común. Este común denominador del cual hoy les voy a hablar excede físicamente el lugar donde nacieron pero no va mucho más allá lejos. Cuando no sé si les habrá pasado para mí ha sido desde los 20 años que vivo en la región una experiencia constante. Cuando yo no estoy en nuestra región yo estoy en Pihué en mi edición de Pihué tengo que andar hablando de una serie de indicaciones. ¿Dónde queda Pihué? ¿Dónde queda Guaminí? Pasa lo mismo. ¿Para Tandil? No. ¿Para la PAM? Ajá. Sí. Pero para Bayón la cuestión es dar indicaciones creo que lo más ubicable es Guaminí con el video del Pejarrey fuera de ploma. Fuera de eso para el mundo que nos rodea no estoy hablando de África para la gente de nuestra misma provincia no sabe dónde meternos. No sabe dónde estamos. En la misma provincia no sabe dónde quedamos. y me parece que tampoco nosotros sabemos dónde quedamos y ahí es donde podemos matar los pájaros de un tiro. Hace muchos siglos y milenios estas tierras que tenían un aspecto bastante diferente eran grandes praderas que había en las cuales se habían vivido animales gigantes los famosos grittodontes esos armadillos esa esa mulita gigantesca tipo carpa carpa y luz de ese tamaño. Había como se llama los mastodontes que eran elefantes enormes. Había unos perezosos gigantes casi hasta el techo y eso esos bichos convivieron con los seres humanos que estaban en las tribus muy antiguas. Se supone que a lo largo de los milenios hubo una serie de catástrofes que extinguieron a esos animales pero no a los hombres que vivían con ellos. Esa gente de acuerdo a como ellos se autodenominaban eran Genenakne o Genaken y esa gente fue la que encontró encontraron los españoles cuando llegaron hace 500 años. Era gente que contaba que estaba en esta región desde aquel tiempo en el cual las aguas grandes habían matado a todas las bestias y que sus ancestros se habían salvado las puntas de los cerros junto con unos pocos animales. Esa gente transmitía un saber de milenios y milenios y milenios. Luego vendrían los arqueólogos que descubrirían que efectivamente en esta región hubo un gran cataclismo que habrá sido mucho más grande de las grandes inundaciones imposibles de imaginar que cambiaron el curso de los ríos repetidamente. Fue una gran catástrofe. De acuerdo a lo que ha pasado a nivel mundial que fue hace 11.000 años hubo una gran catástrofe pero otros opinan que han podido haber sido un poco después. Así que fíjense esta gente que vivía por estos lados que se dedicaban a la casa y los pequeños grupos que se pertrechaban para tratar de casar por sorpresa contaron esto y decían que ellos a toda esta región partiendo de la sierra todo lo que se veía desde la sierra desde arriba para ellos era caso a ti. Eso era una sola cosa. Ellos que vivían de estos ciclos de cazar de ir hasta el mar a buscar determinados animales conectarse con los castigos en una época que volvamos no habían ni caballos no habían llegado los españoles en un mundo a pie. Toda esta región desde las sierras todo lo que se puede ver es decir desde Guamini hasta el mar desde el límite de la pampa hasta ahí lo tenemos hasta cerca de la Madrid toda esa tierra que vemos así justo en la sede de la universidad está más o menos por ahí. es una región que durante miles de años tuvo este denominador común el hombre que era parte de esta tierra la veía como un todo no lagunas por acá sierras por acá campos por acá todo lo que se veía de la sierra y vamos a decir la verdad desde el punto de vista climático desde el punto de vista de las lluvias desde el punto de vista del cultivo desde el punto de vista de la ecología desde el punto de vista de la geografía a todos nosotros nos cuesta ubicarnos en el mapa estamos en esa parte esa parte alta con un clima muy diferente de todo esto en la provincia fíjense que la provincia en general es muy baja 100 metros es muy alto ya Aguaminí está en un lugar alto 100 metros sin embargo esta es la parte ya más del borde uno sigue para todos los alrededores si está cerca de que no en el mar pasadas épocas todo esto se inundaba se inundaba pero era bueno pero ahora tenemos todo este continuo que fueron pasando los siglos fueron llegando otras gentes más o menos pacíficos más o menos guerreros reemplazaron a los que estaban aquí los de aquí ya fueron para otro lado y así hubo toda una serie de siglos de cada vez más movimiento en una zona que durante miles de años había tenido podemos decir una parsimonia había tenido una determinada gente una determinada cultura comenzaron siglos muy revueltos de muchas siglas de muchas vueltas de mucha mucho sufrimiento también toda esta zona era paso de cautivos por aquí circulaban miles de hombres mujeres y niños raptados a la tolería así como iban los miles de vacas que se vendían esto era uno de los lugares principales Guamini era un lugar muy principal conocido por su isla del monte la misteriosa isla del monte cuyos frutales de cuyos frutales los indios tenían conocimiento y venían desde distancias enormes siglo XVIII venían distancias enormes hasta la isla a buscar fruta fruta que nadie sabe quién la plantó así han conocido los relatos sobre todo hasta el siglo XIX cuando dejó de ser zona de malones y fue pacificada bueno ese Guamini lo es en dos lugares esenciales a tal punto que de acuerdo a los mapas de aquel entonces nosotros no vivimos en Pihuel sino en la sierra de Guamini ¿me explico? entonces uno hoy tiene una idea de las cosas que las encajona en los limites políticos que está bien no son malos que este es el partido guaminista es el partido de trabajo pero la verdad la manera en que esa tierra y esa gente se fue relacionando fue de una manera mucho más amplia mucho más dinámica y que puede darnos a nosotros una gran respuesta ¿qué tal si todo este pedazo del sudoeste ignoto entre una parte de la pampa el mar más allá de Tandil pero que queda cerca de no sé dónde puede ser iluminado por un solo nombre ¿qué tal si las comunidades de toda esa región que comparten recursos problemas que comparten espacios historias pueden ponerlas en común y verse al espejo no solamente como nativo de tal pueblo sino en tal región por eso caso a ti es esa antigua palabra que resonaba de generación en generación hace muchos miles de años en un idioma que es apenas identificable unos lingüistas no saben qué es pero que así lo recibieron y que ese idioma esa palabra que viene rodando como la piedra del arroyo lo viene haciendo desde antes que Egipto se llamara Egipto y China se llamara China y eso es una de las cosas más particulares siendo esta una de las regiones con menos historia desde el punto de vista de la incorporación al país es uno de los lugares con nombre más antiguo del continente se sabe que se llama así ¿lo explico? tenemos la oportunidad de ser la propia vino la cajita de la herencia la podemos ilustrar o la podemos ignorar la podemos compartir la podemos adornar la podemos incorporar hacemos nuestra porque es nuestra no es solamente de uno no es solo de Guamirí de Pihué de Suárez de esto es de toda esta parte que queda después de allá o allá atrás bueno todo eso tiene un nombre y ese nombre nombre dice nomen es omen se dice en latín el nombre es el destino en tu nombre está tu destino si escudriqueas en como te llamas vas a saber para que estas por esto es esencia y pensar en que una palabra como esta casu viene de Sierra Grande lugar alto desde donde se ve vivir en un común denominador que nos ayude a mirar lejos a mirar juntos creo que nos puede dar una gran ventaja es un nombre lindo que nos da una buena tarea aprender a remontarnos más allá de ese punto de que somos que ahora uno de nosotros en el paisaje remontarnos un poco ya no más lejos más arriba para tener una mirada más abaricativa mirada quizá de por si la están teniendo y son conocidos no solo por los famosos pejarre sino por las experiencias en la agroecología y eso es algo de los que tienen que estar muy orgullosos tengan campo o no todos respiran el mismo aire y todos contribuyen a ese mismo aire tienen que estar orgullosos de que lo que se ha trabajado aquí ha sido porque de alguna manera se han remontado más allá del punto cero en el cual Carlos no está y han mirado más lejos y lo han hecho juntos y eso es lo que cambia las cosas le decía a Aníbal hacía un tiempito que no pasaba por el pueblo y le digo que animado que bonito que está que bonito que está hasta la gente como que en la calle se ve grande por más ganas está más contenta cosa que no depende básicamente de ninguna cosa externa porque la felicidad brota de otro lado obviamente cuando uno le va bien en este y aquí y en lo otro todo eso suma pero lo que nos hace felices lo que nos hacen despiertos lo que nos pone en acción es este nombre que se transforma en una dirección en un destino no fuerza por eso en esta región que en un tiempo en que todo se ve satélite y no online cuesta ubicar que sigue estando en una suerte de yo digo un mundo paralelo si uno tiene la oportunidad de viajar fuera de la región ya sea Buenos Aires o otro punto y cuando vuelven a la región no sé si tienen esa impresión de que entra en un mundo que vive en su propio reloj un mundo que vive en su propio ser y eso cuando las cosas tienen nombre también permiten entrar en relación con ellas es como cuando yo lo veo quiero hablar con él ¿qué? primero lo tengo que hacer perdón ¿cómo se llama? han ido ah bueno entonces ahora puedo tener relación con él cuando la tierra no tiene nombre las plantas no tienen nombre uy yo ya lindo pero es así y parece que sirve para esto pero lo veo de lejos no nos presentaron no puedo establecer relación en este momento está pasando en muchísimos lugares en el país gente que está investigando el valor nutricional de las plantas del monte de las plantas de la montaña de lo que tienen muchísimas son más fáciles de conocer de plantar otras no pero ¿qué pasa? se está difundiendo muchísimas plantas que vienen del norte de la montaña de aquí de allá hay grupos por todas partes de personas que están compartiendo su saber y está multiplicándose la gente y que en proporción es gente joven tenemos una juventud que se interesa por cosas que hace 20 años no existían en este aturdimiento que provocan los medios no nos quedemos con la noticia mala que nos repiten 20 veces es decir miremos más lejos subamos al techo miremos un poco más lejos y veamos investigamos en cada comunidad cuántos chicos están empezando a ser huertas quinta como decían los abuelos que hace 20 años no se veía hace 20 años era casi un diagnóstico uno en un vivero veía un joven que buscaba tierra una maceta para plantas tropicales querían todo un set para comer cosas eso en parte de los casos era para plantar marihuana si no preguntaron a los que tenían mi vida que se escanearon y decían mira los jóvenes nada más para esto ahora son los jóvenes los que van a plantar las quintas es una generación que está tomando nos está mostrando a nosotros más grandes para dónde va la cosa empecemos por lo pequeño empecemos por lo nuestro por conocerlo por quererlo por compartirlo cuántas cosas que ha hecho ese primer grupo inicial cuántos eran cinco Marcelo y hoy y sigue y los frutos de lo que uno hace repercuten en otro lado cuanto más pequeña nace y más lejos muera y más efecto tiene o sea ese pequeño gesto que vas a hacer esa pequeña acción que vas a hacer con alguien que quieres va a tener una trascendencia enorme no esperes hacer grande para pisar fuerte con dejar conectarte con quien sos y dáselo gratuitamente a los demás compartido general y en esa parte digamos lo mío era esto le presentarás este gran receptáculo vacío de donde meter todas las cosas que tengan ustedes cada uno dentro ahora nos dijo en presencia del cuadro Sergio que les va a ir presentando algunos de los vecinos verdes que tenemos que están por todos lados él se dedica a la medicina natural recibe gente en el monasterio para esto y también tiene un grupo de médicos y de farmacéuticos que se preparan con él para incorporar la medicina natural no es una cosa contra la otra sino una cosa junto con la otra en este momento herboristas médicos y farmacéuticos están trabajando juntos para generar soluciones para obrir puentes es muy pequeño el grupo pero la misma capacidad expansiva tiene todo lo pequeño que podamos hacer cada uno de nosotros desde un like en Facebook mire lo que le di un comentario que bueno lo que estás haciendo no lo puedo hacer pero conozco a alguien que le va a gustar le das tu teléfono capacidad de comunicar eso a veces es eso es hacer y dejar pasar por uno eso que está haciendo el otro descentrarlo salir de otro ¿dónde está la capital de la región que pasó aquí? en cada uno de nosotros es todos juntos es todos para el mismo lado todos con lo que cada uno tiene pero mirando lejos ¿sí? ¿dónde? bueno muy buenas tardes a todos no importa pero la quiero ir bueno ante todo soy monje y soy cristiano y desde pequeño veía la preocupación de las personas y cómo sufrían mucha gente y cómo deberíamos cambiar desde nosotros mismos para poder hacer el bien a los demás ¿no? y ¿por qué traje el icono de la madre de Dios siempre me acompaña? no voy sin la madre de Dios que es mi soberana y mi reina y a quien le atribuyo todas las cosas siempre desde desde que me han enseñado así mis abuelos mis bisabuelos venidos de Europa claro todos poníamos en sus manos para poder ayudar y también le he preguntado muchas veces qué puedo hacer yo desde lo que soy para aminorar un poquitín aunque sea el sufrimiento de tantas personas y por qué las personas viven tan tristes cuando Dios nos ha hecho y nos ama en un secreto de Dios ¿no? que Dios no nos ama a todos así al goleo como quien dice no al goleo dicen aquí está bien Marcela también que la conozco hace muchos años que hay mucha gente y por aquí sobre todo Marcela hace así bastantes años que también la conozco Marcela no sé y acá Marcelo no alcanza la madre de Aníbal y uno pregunta ¿no? ¿cómo puede ser que Dios no nos ama a todos? no, no nos ama a todos y quedan pensando porque Dios ama a cada uno a cada uno a Dios y quiere el bien para todos y quiere la salvación para todos entonces bueno ¿cómo uno va a desarrollar la vida y poder hacer el bien a los demás? y ahí empecé a interesarme desde bastante joven porque ya soy el abuelito de Heidi y me presento también ¿no? bueno Dios ha hecho donde va a aparecer una enfermedad ya antes está la medicina ¿y cómo puede ser eso? y cómo las personas por el nombre como decía Matilde Cargenici por el nombre sabemos quiénes somos dónde vamos qué queremos somos nombrados nos conocemos y entramos en una comunicación en una conexión estamos todos conectados ahora mismo estamos todos conectados en nuestros pensamientos en nuestro interior en nuestra vida todos conectados con la vida de los demás no estamos solos entonces esa conexión hace que haya un equilibrio y un desequilibrio en la fuerza cada uno de nosotros amados por Dios únicos cada uno ama a Dios somos un microcosmos y estamos todos en un macrocosmos que es de todo el universo el planeta la provincia bueno etcétera todo eso es el macrocosmos un orden un orden un orden en la creación un orden en el amor de Dios en todo y lo sostengo eso porque me pueden venir con el con el cuento de la de la explosión primera y no sé cuántas cosas más pero bueno pero qué le dio al pegar a la a la primera explosión tenía que ser alguien que estuviera fuera de eso y que no nos moviera nadie y que eso hubiera desde siempre todo tuvo un principio y el principio es Dios y eso lo creo y lo voy a afirmar así ¿no? y que me muestre un científico si eso no es así entonces cuando cada uno de en el macrocosmos como en el microcosmos se genera un desequilibrio en esa fuerza en esa conexión nos viene una enfermedad nos viene un sufrimiento y cómo logramos equilibrar esa fuerza estamos formados los hombres de cuatro humores o cuatro sustancias elementos aire, tierra fuego y agua donde uno de esos elementos sobreabunda o disminuye en demasía se genera una enfermedad se genera un sufrimiento ahora bien a ver que les quiero decir muchas cosas y los voy a embrollar así que no van a tener que sudar bueno la medicina que yo sigo es parte de una gran santa que se llama Hildegarda de Wingen alemana Hildegarda de Wingen o von Wingen si también podemos tener mucho gusto entonces hablando de eso imagínense que ustedes me dicen porque por la palabra de Dios fuimos creados y hubo hecho todo el mundo todo el universo el cosmos perfectamente bien y cada uno de nosotros y también por la palabra o por una palabra por un sentido de nuestro interior entra una enfermedad por ejemplo a Marcela o a Marcelo no sé que los que conozco o a Aníbal le dicen una palabra TAC esa palabra entró en el oído entró en su cuerpo dejó una huella neural en su cerebro lo hirió por algo que le dijeron que le hicieron se angustió le bajaron las defensas la angustia espiritualmente se sintió mal le bajaron las defensas y entró una enfermedad aunque simple viene un sufrimiento en el mundo y así si vamos en aumento las guerras el dolor en el hombre alguien que viene con un trauma de pequeño lo que sea pero Dios para cada cosa ha puesto una hierba ha puesto la medicina ha puesto la ayuda entonces en la medicina natural debemos ver al hombre en su conjunto digo hombre no voy a andar con ellos y ellas no sé y tantas cosas más que están inventando ahora que bueno Dios hizo así y se acabó vale los demás que quedan que se arreglen bueno pero a lo que iba tenemos un alma son cuerpos y espíritus pero define el alma que hizo Dios porque ninguno de nosotros somos exactamente iguales somos hombres mujeres y definidos tenemos un nombre que nos puso el Señor traen nuestros padres venimos de hoy con la historia con todo y cada uno de nosotros somos cuerpo y alma entonces no podemos ver al ser humano como hoy día se trabaja en los laboratorios la medicina alopática etcétera desde desde cada especialidad entonces estamos como ya que el destripador y no arreglamos nada en la medicina natural se ve al ser humano en su completud en cuerpo y en el alma en el espíritu porque tanto sufrimiento viene o por lo espiritual que es la mayoría de las veces y eso se va a lo físico y digo esto porque una persona anda triste tiene un mal día porque le han dicho algo que lo ha dañado y lo come y se descompone y anda mal del hígado pero que tuvo que ver fue el hígado que se descompuso porque comió algo malo no fue lo que espiritualmente estaba pasando y a la viceversa un día se levanta uno después de una buena comidona y con un mal día un carácter de perro y que ah pues le ha caído mal ha llenado el hígado o se ha tomado una copa de más y se ha levantado con un dolor de cabeza y un malestar que no le digan nada porque se nos monta todo y esto que va y esto pasa así entonces estamos en una unidad no podemos dividir las cosas hay enfermedades por ejemplo que las tratan con psicofármacos los laboratorios generan juntan plata dinero miles de billones y billones de dinero jugando con la salud de cada persona y en realidad con mucho más barato y con lo que nos da Dios tenemos todo me van entendiendo o menos me preguntan me interrumpen porque yo no soy profesor soy un gallego más bruto que no sé quién miren qué va es así que no ando con mucha vuelta pero así me preguntan y de esa forma desde la creación y de lo que somos y tenemos en nuestra naturaleza sin irnos más lejos encontramos la hierba creciendo para nuestra salud y para nuestro bienestar y quien te lo regala es Dios el abrigo yo vengo de hijos del abrigo también bueno también de cultivar viña y demás pero bueno en eso el hombre ¿qué hace? abre la tierra le mete la semilla quien le dio la tierra la creó Dios la semilla le da Dios los oroquímicos lo hicimos nosotros y vamos acá bastante daño están haciendo en el mundo en desierto estamos creando del mundo hablan de tanto cambio climático y el cambio climático no es más ni menos que nuestro egoísmo que el egoísmo de la humanidad la mano del hombre la mano del hombre claro la ambición todo pecado así que y la lluvia la manda Dios y lo mismo pasa con nuestra salud con nuestra vida y tenemos en nuestra sin ir más lejos voy a la casa de alguno de ustedes y digo bueno aquí va a haber una enfermedad o ya la tiene o tal man bueno esta persona dice yo no tengo depresión tengo cierta manía tengo rabia tengo cosas que no me curvo ¿saben dónde se empieza a curar todo eso? y hemos sacado gente del manicomio ¿no? curando los riñones curando los riñones con una hierba que se llama X-H-Narbezi con el caballo exactamente un problema no sé distintos problemas de salud yo aquí tengo varios hierbas entre ellos por ejemplo voy a agarrar la vestida había visto el diente de león que se pueden hacer cosas maravillosas con el diente de león que crece muy bien clorofila todos los días puedes tomar todos los días un vasito de clorofila con el diente de león exacto rúcula exacto sí y comes una buena ensalada que lo que come también nos cura nos sirve de medicina una de las cosas que la gente no tiene en cuenta las personas es que el alimento tiene que ser nuestra medicina sobre todas las cosas lo principal lo principal antes de de coger una enfermedad tenemos que nosotros nuestro alimento debe ser nuestra medicina una mamá que ama a su familia que ama a sus hijos no se fija que tiene que no tiene si tiene ganas si está cansada si no está cansada va y cocina porque su esposo salió a trabajar porque su hijo tiene que comer viene de la escuela y busca hacer lo mejor y eso se llama amor no se llama tengo ganas no me siento es raro que hay muchos que dicen que hago comer hoy con que me las arreglo y en la naturaleza tenemos todas las cosas y más si nosotros tenemos un pedacito de tierra no necesitamos mucha cantidad y nos necesitamos ser unos terratenientes para poder vivir mi familia que vive en España con pedacitos pequeños de tierra con la cuarta parte de esto hasta saca el vino puesto del año la carne la huerta un poco vamos los huevos la gallina un pedacito todo y no se necesita más otros tienen abejas le polinizan la huerta y así se hacen intercambios se van ayudándonos a otros y uno dice ¿cómo puede haber pobreza? aquí en Argentina que me da no sé qué ¿qué pobreza va a haber? pues si tienen toda la paz a la mano las hierbas que se pueden comer como decías tú ¿cómo es tu nombre? Constanza Clorofila la ortiga el diente neón la rúcula la flor amarilla ¿qué? el cale ¿cale? 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 sí, sí sí, también la quinoa que crece que una hierba molesta en alguna época del año y que nos trae lleno de bichos moros igual que los brotes tiernos el cabro ruso que vino con los alemanes y así del gran Volga come es una comida exquisita y la ortiga miren solamente la ortiga tiene un montón de propiedades medicinales y si hay algún descendiente italiano unos rabioles de ortiga no sabe lo rico que quedan quedan exquisitos mejor que con acero hay que decir que sí ya lo hizo bien delicioso la ortiga la ortiga cura los eczemas el dolor de cabeza las arenillas renales y urinarias las afecciones renales los dolores de cabeza debido a los cambios de clima curifica la sangre activa la formación de sangre va a se bajar el azúcar de la sangre cura también las enfermedades e inflamaciones de las vías urinarias así como la retención de orina estimula la evacuación del vientre cura en forma de tizana hace varias semanas las afecciones del hígado de la bilis enfermedades del vaso hay médicos que me dicen en la universidad no se estudia el vaso de Pakistán no, no, no está para algo muy importante el vaso filtra la sangre limpia el corazón los pulmones y destruye las células cancerosas que se forman en el en el ser humano y es importante el vaso además que cuando anda mal el vaso no solo que duele con dolor necostal sino que nos trae mucha angustia y tristeza e incluso el tumor del vaso los catarros del estómago de las vías respiratorias convulsiones y úlceras estomacales las úlceras intestinales y enfermedades del pulmón pura la ortiga solamente una hierba le estoy diciendo me traje el librito aquí que se llama salud de la botica del señor en mi grupo se llama la farmacia de dios en infusión es lo mejor y la hierba fresca es mejor que la seca y que las gotas incluso hay muchas formas de prepararla les puedo dar unas recetas para prepararlas que hay así infinidad de hierbas para tener es necesario que en nuestro hogar en un pequeño lugar incluso en macetas cuando yo empecé a estudiar la filosofía tenía un cajón con hierbas y le ponía el mate o me tomaba infusión y a veces dijeron nos tuvieron las vacas en el segundo piso no, era en qué hora es el papa venía y arrancaba se iba a buscar la hierba y arrancaba y sustentó la vaca acá en el mercado que no fui yo bueno hasta hace muchos años ya es 30 y pico de años ya habíamos esto dejo bueno también las enfermedades por virus e infecciones y por bacterias y a partir de cierta edad se presentan determinadas consecuencias por falta de hierro cansancio y agotamiento que no aparece eso en este tiempo las anemias si también ayuda la urtina la hidropecía la clorosis la anemia y otras afecciones claves de la sangre también se combate con mucho éxito la leucemia y si se combina con brotos de salvo mucho mejor se ha curado gente entre estos que se ha curado gente bueno las alergias la fiebre del heno las alergias son inflamaciones generadas por distintos factores también la cura de tortillas baja la propensión a resfriarse y cura las enfermedades gotosas y románticas para ello hay que hacer una cura en otoño de 20 días un mes de inducción de ortigas tres tazas al día o y también la primavera sobre todo en agosto miren que dice como es julio los preparan y el agosto se los lleva como es el dicho ese hay que limpiar la sangre claro con el reverdecimiento la virgita que decía en latín Santa y de Garda de Winger empieza a brotar un montón de cosas y nosotros no tenemos la sangre limpia viene la primavera y todos nos cambian cambian la sangre esa es la nueva el organismo junto a las estaciones nosotros somos un microcosmos que formamos parte de un macrocosmos entonces cada estación la luna tiene que ver con amor de Dios diga al médico cuando tenga algo que crece como un tumor o lo que sea no se lo vaya a sacar con la luna creciente porque le va a venir peor se hacen cuartos venguantes eso tiene que ver hoy día no bueno el turno dale vetele saca el niño todavía no está desarrollado pero bueno me quiero ir de vacaciones a las que le damos la cesárea que no ha terminado de madurar como todo las frutas que comemos las verduras que comemos van al mercado central todo hecho en cámara no tiene vitamina está todo no está maduro no está en su lugar que tiene que estar entonces nosotros también tenemos que prepararnos los osos en Europa los osos parlo nosotros no los osos nosotros no los osos nosotros no los osos los osos liberan pero que pasa salen de y empiezan a comer por ejemplo una planta que se llama ajo de oso se preparan los animales en la naturaleza bueno aquí supongo que también harán pero yo no he seguido los peludos que bastante trastorno me traen en el huerto y borrazo se me pegó el golpe que me doy un culo va corriendo curado que se yo se puede sentir una cosa bueno a rodar y el oso cuando sale también los animales se preparan entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo y venimos de un invierno con cosas cargadas que no comemos alimentos frescos y al agradecer también de la sangre de las bacterias de los virus que quedan adentro del cuerpo debemos eliminar todo eso entonces debemos hacernos curas antes de empezar el invierno una cura de óptica por ejemplo y otra en primavera entonces estamos mejor preparados para enfrentar las estaciones del frío etcétera etcétera también ayuda con la escasez de cabello algún peladito muere y si no yo todavía no pero bueno es cierto aunque eso de los tónicos con la carnicia un camelo más gordo pero bueno ayuda a crecer el cabello no hagan como hizo un amigo nuestro que le dije que se pasara que se jugara la cabeza con ortiga y un día lo veo colorado ¿qué me hizo el animal? se me da con ortiga con ortiga más alguien me dio y yo no igual la creció el pelo bueno la creció el pelo es un poquito con esto doloroso y pica el cuco de ortiga por ejemplo ¿es bueno ponerlo sin hacer infusión? sí porque lo hace por medio de una licuadora con un poco de agua exactamente se toma de cucharadita así hace un bien extraordinario mucho mejor se puede tomar en ayunas en termos se puede poner en tigra a un aliente y tomar el mate todos los litros en ayunas más potentes eso hacemos nosotros de toda la propiedad casi entera de la exacto eso hacemos nosotros exactamente eso hacemos todos los días y ayuda muchísimo en combate las bueno las pístulas trastornos de la circulación de la sangre la vasoconstricción coronaria las micosis de las uñas bueno etc la ciática y el lumbago se cura con la ortiga también yo arreglo el ciático a la gente pero no tenía quien me lo arregle a mí un día entonces ¿qué hice? había visto en este libro escrito por una mujer de la ama de casa católica de parroquia bueno que aquí estaba cerrado así que ya sé que mucho no se frecuentan por lo que estaba entonces ¿qué pasa? esta mujer escribió todo este libro que hizo experiencia con la hierba medicinal entonces de ahí que quedaste con la ortiga desde la cintura de tanto bicho con un rapito de ortiga en realidad iba bajada de su vientre y después bueno quedarse un poco así y se me acomodó el ciático claro se me acomodó el ciático otra hierba vamos ahí hay muchas hierbas las preparaciones de la ortiga puede ser por parte de la cintura infusión una mezcla de tizanas de tomillo que soy de la ortiga pero te digo esta la soja y me perdí infusión tintura las raíces que se excavan en primavera o en antoño se limpian con un cepillo eso para guardarlas durante verano aquí la ortiga crece solamente limpiar entonces uno la seca para tener en el año conviene siempre sacar lo que se va a usar no destrozar todo dejar en el jardín que caigan las semillas no no van a salir muchas plantas las tenemos como molesta y sin embargo tenemos la medicina en la puerta de casa uno dice que jardín de prolijo pero porque no poner unas caléndulas otras plantas hermosas unas rosas de Bulgaria entre las ortigas entre el de león y demás y uno tiene un botiquín una farmacia y que bien bonito es porque cuando más queremos hacer mejor el jardín nos queda a veces una cosa artificial que no dice nada y lo que crece es porque justamente Dios pone en nuestra casa lo que vamos a necesitar para nuestra salud imagínense después también se hacen baños de pies lavados de cabeza con la intensidad para que les crezca el cabello en fin eso se llama cosmética ¿no? otra hierba donde se puede preparar incluso ¿saben qué? según hace chucru con el jugo de chucru el líquido que sirve muy bien para sacarse las resacas cuando se ha pasado de copas ¿no? bien uno pone en un frasco la ortiga ¿la va? el chucru o el quinchi también las dos también claro yo el chucru usaba o más no sé lo que es eso bueno similar se hace de hecho con los mismos casi y se pone sin apretar demasiado un frasco do cancha y se lo cubre con ese líquido y luego se saca con una papilla que es la ortiga y le he hecho una cucharadita en una taza y se bebe eso cuando uno tiene la ortiga o tiene que hacer un tratamiento más largo no todas las personas reaccionan igual en una semana en un mes o depende la situación otra hierba que crece como hierba molesta en los jardines el diente de león está en el saco no fiscinal es quitado de los jardines es quitado de los jardines con una mala hierba y sin embargo es de las mejores medicinas que existe en la naturaleza y se puede hacer esta miel con eso ¿si? esta una miel extraordinaria también se llama quiporia, amarga marmón cardenia hocico de puerco pelotilla en fin tienen varios nombres sus dos virtudes más destacadas son las de curar las aspecciones de la vítice de las enfermedades de lígamos la hepatitis crónica la diabetes quita los picores y los lígenes y las erupciones de la piel mejoran los jugos gástricos y depuran el estómago asimismo elimina los cálculos viriales sin causar dolores que estimulan la actividad del hígado y de la vítice también se cura las enfermedades metabólicas la gota el reuma la ictericia el mal del vaso se cura con dientes de león es un gran purificante de la sangre digestivo sudorífico diurético y tónico y también cura la sangre pesa el colesterol el virus hay que en infusión o comerla en infusión se puede comer las hojas en ensalada con un poco de ajo sabe muy bien con sal marina o sal rosada con aceite de oliva en eso usó todo sal marina o sal los gordos los gordos de las florcitas se quitan las flores con las flores se prepara también en infusión o una miel como hacer muy buena para la gente que a la miel le genera muchas ideas se hace una miel con dientes de león pero los gordos de los tallitos de las flores curan la diabetes gente que tenía que tomar la insulina dependiente ha dejado de tomar insulina comiendo sed y es gordos a lo largo del día masticándolo sin perder ¿cállito de las flores? sí masticándolo ¿y las flores? la mañana 10 tallitos 10 tallitos y la flor hay que sacar la parte del cal y los barrios de la flor se dicen claro hay que separar se separa la flor es decir se separa la flor el tallito las hojas y la raíz la voy a decir para una cosa la hoja para otra ¿usted se utiliza todo? se utiliza todo está todo tallito masticando a lo largo del día 10 tallitos y el coco por la mañana y acompañarlo con poca fascinada comida que se come el bife con el huevo frito después se come el tallito de un tallito pasa que el huevo frito no debería ser el problema es cuando uno no sabe que las harinas se transforman en el azúcar entonces se dice no, no yo no le pongo azúcar y después come una cosa como una carne come pasta todo el tiempo para eso sería mejor que coma el huevo frito y el churrasco con grasa no hay problema pero que no coma algo que tenga harinas porque enseguida se van a descomponer y le van a subir la velocidad igual el problema del churrasco es el tema de los animales que no va a exacto exacto un animal que no va a el papá es otra cosa totalmente ahí es lo que está y lo que cada uno puede ir haciendo es transformar su demanda en una manera de producirlo porque si cada uno dice no, yo le compro meñanito que preparan los animales y después el último recurso es el cordero que no se va a comer me lleva a ninguna así que el recurso para comer sano en un lugar es el cordero después cada uno dice un granito está produciendo carne limpia y bueno apoyarlo con nuestro consumo es decir hacerlo visible es decir esto es mejor para el que saluda estoy ahorrando en salud estoy comiendo calidad es siempre más rico y estoy viviendo en conjunto lo mismo que es el tema de los huevos uno prefería el huevo que está producido como con la gallina como Dios manda que tiene que caminar que tiene que tener una vida gallina normal la limpiar exacto el sol otra cosa también de la nutrición nosotros nos nutrimos pero obviamente necesitamos hablar de churras con ensalada y pasamos mal lo primero que nos nutrimos es el aire si no respiramos bien no te vas a curar de nada lo segundo es el agua si no tomas agua bien y buena no te vas a curar lo tercero es el sol si no tomamos sol tenemos que tomar sol no a las 2 de la tarde el mar del tata en enero a las 9 de la mañana exponerse al frío exponerse al frío exponerse al calor exponerse al frío el calor forzar las fuerzas metabólicas para que el cuerpo se despierta nuestro cuerpo está preparado para adaptarse en cuanto vivimos adentro de un viverito nuestro cuerpo se empieza a empobrecer metabólicamente y llega un momento que no responde bueno de ahí es que las plantas por eso nos proveen adaptógeno oxígeno y agua exacto de calidad por ejemplo comer si uno tiene en verano el agua que viene de una fruta como la sandía esa agua es muy buena calidad para el río pero siempre en su envase natural y en su forma natural vas a tener un mejor efecto porque tiene efecto alimenticio a la vez medicinal es una sola cosa pero es que sumer el resto podemos lo mismo con la tierra con el aire con el agua con los segmentos con el mundo de parte que somos y eso lo mismo favorecer el consumo en el ambiente local está producido con las cosas que resuenan con el mismo lugar fijense que acá tenemos agua más dulce agua dulce y tenemos pastos más blandos en la pampa tienen agua salada y pastos más duros durante un montón de tiempo buscaban a ver cómo podían encontrar más agua dulce porque la vaca porque aquello y después se dio cuenta que la vaca digería mejor ese pastos con el agua de ahí y estaba dicho alguno para el otro no llegaba que el camino había que observarlo nada más y aprender a usar entonces a veces ese senso es aprender a conocer eso que tenemos en nuestro entorno eso que somos porque es parte de nuestro ser somos de lo puro somos parte de lo más grande y esos comienzos como decía la expresión nos empoderan al hacernos parte de ese todo nos hace mejor otra de las cosas que deben hacer siempre las personas cuando vienen a la consulta lo que les pido bueno Marcel que traigan los estudios que tienen que se hagan diagnosticar por el médico entonces que por ahora han estudiado no sé si todos pero deben ser así es importante el diagnóstico que traigan los diagnósticos las personas porque uno tiene que ver también el medio que viven cómo se alimentan de qué se han enfermado qué es lo que estaba pasando en su organismo uno los ve una vez una primera vez y no puede deducir algunas cosas que no no todos que soy herbolario no mandará que no después las cosas en realidad entenderlas no como puntos sino como procesos como procesos entonces si yo por ejemplo tengo se manifiesta una enfermedad X esa enfermedad claro ya que nos llama la atención nosotros no estamos a veces interesados en ir al médico porque estamos sanos que sería una buena idea de ver dónde estamos parados cerca de qué cornisa estamos vamos cruzamos la cornisa y buena parte de las enfermedades digamos habitan planos diferentes algo cuando habita el plano mental puramente no está ajeno a lo físico pero todavía no se manifiesta como una violencia física pero necesariamente aquello que yo me aqueja el plano mental y ni hablemos lo espiritual que son desde dos diferentes niveles se va a manifestar de lo físico yo hago otro tipo de terapias yo hago otro tipo de terapias que está destinado más a lo que es generalmente ayuda a arreglar la parte muscular y después de lo que es ayudar con alguna ayuda de digitopuntura y con otras cosas más a que la persona verbalice el problema cuando uno lo verbaliza se lo saca empieza a curar cuando uno lleva esto que tuve acá a la boca y lo saca y lo mira uno empieza a establecer una relación positiva con la realidad que se lo tenga en el problema por ejemplo estadísticamente el cáncer del seno derecho tiene que ver con trauma con la parte paterna o marido y cáncer del seno izquierdo y hijo hijo estadísticamente una persona viene y la afección acá y empieza porque sospecha porque tuvo un bulto y va y está preocupada y está preocupada en este momento por el seno pero no está concienciando de que esto es la consecuencia de otra cosa porque nosotros nos comunicamos con lo bueno y con lo malo a veces estamos ligados al pasado por malos recuerdos por cosas que no perdonamos por cosas que no sobramos cosas que no ingerimos o por visiones que tenemos o por estar a veces vivimos una vida prestada y no lo vivimos en nuestra vida estamos un poco como que se dice dando el espacio a repetir cosas de otros y no nuestras a veces no los sabemos y padecemos inconscientemente sencillamente eso de que estamos enchufados a algo que nos está haciendo mal cuando cambiamos el enchufe cuando nos empezamos a dar cuenta buena parte del problema desaparece y empieza a aparecer el camino de la solución pero claro el camino de la solución no es mágico no es agarrar las piedras toso el atumunio verde al peludo y no vas a tener que comprometerte con lo que te pasa hay que hablar con profesionales de esta rama para decir una vez tengo esto tengo este problema aquel o el otro pero ahí me hago cargo de lo que está pasando si no eso se empieza a formar en algo que ya no es el problema original sino sus consecuencias de no como todas las cosas nosotros nos alimentamos y lo que no sirve lo eliminamos imagínense si nos eliminara a nivel emocional lo malo que vamos a gustar si se quedara un montón de jugo quizá nada a guardar adentro todo todo lo malo sin ninguna necesidad no estamos diseñados para eso para acumular cosas malas no hay que sostarlas tenemos una capacidad limitada y eso es nuestro mayor regalo no estamos llamados a salvar a todo el mundo ni a hacerlo todo ni a alegrarnos todo pero unas partes de sí nos toquen nosotros cuando descubrimos qué parte es ahí nos liberamos porque nos damos cuenta de qué cosa estamos queriendo cargar la cruz de otro queriendo hacer cosas que no están a nuestro alcance tenemos una perspectiva equivocada donde estamos para otra en esta situación entonces ahí es donde donde uno empieza a encontrar lo que podemos decir la tarea de cada día entonces vos seguís con tu tecito seguís con aquello seguís con tu oración seguís con ir a hablar con el profesional o ir a hablar con cosas concretas físicas psíquicas espirituales que estén pasando y empezás a darte cuenta para qué estás o es tu servicio es tu servicio ¿no? a mí un ejemplo que me sirve mucho para despertar la dimensión del servicio el servicio es la misión uno no está hecho para vivir puramente de aquello que produce porque a uno eso le da la ilusión de que la prosperidad es una cosa autogenerada nosotros en realidad vivimos y somos felices porque comemos gratuitamente lo que produce los demás ¿alguna vez vio alguien de ustedes a un manzano comer manzanas? ¿un mandarino come mandarina? ¿un banano come banana? de suyo el fruto es para otro soltar está para generar de lo que sos llamarle de manera rentable lo que vos quieras de una manera equilibrada pero si es tu fruto si sos piquisi sé la frutita es piquisi y si sos chamear sé chamear porque si sos quien sos y que el fruto es para otro la vida no es injusta la vida es la mis es un regalo es un regalo de la vida que en el medio uno encuentre como balancear es otro tema porque todos tienen un balance ahí es donde uno está en el medio el mar no es malo hay que aprender a navegarlo hay que aprender a flotar hay bichitos que vienen abajo del mar otros vienen flotando y otros vienen arriba volando uno tiene que ver en qué lugar está quién sos para qué estás qué es lo que das ahí es donde uno encuentra y ahí es donde uno cuando empieza a despejar eso empieza a tener un montón de problemas menos un montón de problemas menos de ser algo está feliz que es con ser quienes y cuántas cosas maravillosas pueden hacer todo lo que tienen en sus manos que es casualidad tienen sus manos y que cuánto puede agradecer todos los días a que los demás hacen lo mismo qué diferencia cuando uno da con alegría uno da con alegría uno lo trabajó le puso todo lo dejó de barro pero eso es otro tema en el asunto es que lo que sale de uno eso es lo que te libera y lo que te permite establecer una relación profunda con tu tierra con tu gente con tu mundo con aquel lugar donde decís echar a tus países comprometer tu búsqueda hacia eso oscuro profundo eso va transformando en un servicio cada día todas las cosas tienen que tener una armonía entonces si adquirir esa armonía la fuerza vital debe circular en el cuerpo lo que se estanca se corrompe y trae la enfermedad tiene que ser entra al pero tiene que ser expulsado lo malo debe ser cambiado eso también son las hierbas medicinales todas las cosas y también las cosas que hacemos espirituales porque lo que dejamos estancado en lo espiritual o estamos viviendo la vida de otro eso también nos enferma y trae todas las enfermedades físicas que se imaginen me duro en las rodillas me agarro el reuma me esto me loco bueno que qué pasa son cosas que se estancaron y que se corrompieron y te están atacando físicamente cuando la gente una de las cosas que pregunto siempre porque es fundamental ¿qué relación tenés con que te creó y que te ama? ah no yo voy a la iglesia padre y sí pero un poquito es triste a ver si vas a la iglesia algo tenés que cambiar ¿no? y uno tiene que ¿qué das por lo demás? ¿qué hace circular de tu vida? ¿cómo generas esa armonía a tu alrededor? porque de lo espiritual viene la armonía física también las personas cuando están haciendo cosas malas y viven mal y demás se deforman físicamente y dice ¿pero qué? ¿qué le ha pasado a usted tío? que tal cosa que ha cambiado la tristeza la angustia la falta de perdón genera montones de enfermedades y ataduras cuando uno llega por medio de la oración a perdonar se comunica con Dios con la madre de Dios y la madre de Dios que les le decí yo pero no escucha lo que no se le dice porque nos escucha en todo en todo en todo hasta en las cosas que uno dice materiales me falta agua en el campo pero le pediste a la madre de Dios ah no no se me ocurre tampoco pedile como algo de magia pero cuando uno ora normalmente se lo pide manda lo que necesita escucha te ayuda a perdonar todo todo por eso de ahí viene todo el equilibrio la vida nuestra tiene que ser en el microcosmos con el macrocosmos una sinfonía donde un instrumento desafina ya la sinfonía se vale a un desastre lo mismo pasa con nuestra vida y entonces me tengo que vivir yo vivir así pero mis frutos como dice Batista es para dar no es para que me lo quede yo no me lo quede no me voy a comer a mí mismo que es lo que hace el egoísmo la malicia en el hombre y demás que es de lo enfermo cuando yo suelto más tengo cada vez más tengo lo que dejo correr lo que me cura lo que me llena lo que me alimenta lo que me da vida lo que me alegra lo que me hace feliz como si yo estoy en tiempo a ti ¿vale? y ahí termino no es yo yo que me vaya a curar ni hierba que me vaya a hacer bien tengo que cambiar tengo que cambiar tengo que cambiar tengo que cambiar interiormente tengo que cambiar mis pensamientos y para empezar la vida de la curación de una persona que está enferma tiene que cambiar su forma de vivir la mayoría de las enfermedades indíblicas del 100% vienen por un estilo equivocado de vida vivimos mal muchas veces pensamos negativamente eso nos enferma en el centro del cerebro hay una glándula que se llama hipófisis o pituitaria o en fin y es la que lleva a que todas las demás glándulas funcionen correctamente es la que dirige como el director de la orquesta si el director no sabe música no hace un desastre cuando nosotros empezamos a pensar mal nuestros pensamientos nos van abrumando o vamos pensando cosas y no tenemos una limpieza espiritual no oramos como debemos orar no ora está hablando con Dios y Dios está escuchando no está muerto que no está muerto en serio se los digo que no está muerto que si no viene otra otra sería nuestra historia bastante bastante mala y entonces cuando entramos en esta armonía la hipófisis empieza a hacer que las demás glándulas larguen sus jugos su aire fresco en el cuerpo por ejemplo las articulaciones dañadas se curan con un remedio muy simple universal y con eso un montón de enfermedades el caldo de pie de ternera o de pie de vaca la vaca animal de mamífero de tierra nosotros somos mamífero de tierra no sé si alguno salió de la laguna que me lo diga a ver que una se le necesita por aquí o algún de turo pero bueno vamos que entonces uno come el caldo de colágeno del caldo que saca de los huesos entonces descansa bien ora vida de Dios está tranquilo la persona se tranquiliza el sistema nervioso se relaja porque ha confiado en alguien que va a hacer las cosas mejor que las que puede hacer uno porque no llegamos ese es nuestro superpoder el ser humilde y darnos cuenta de que de nosotros no vale la cosa que va por otro lado entonces nuestro sistema se tranquiliza descansamos bien dormimos bien y todo ese aire fresco de las hormonas lleva el colágeno que nos hemos comido a restaurar las articulaciones dañadas y en poco tiempo desaparecen los dolores por ejemplo ¿no? rural no mejoramos un cuadro que estaba complicado y mejoramos un cuadro que estaba muy complicado yo quiero hacer una pregunta ¿qué aconseja usted a una persona yo por ejemplo que me sucedió en menos de dos años una conjetitis inunda una pulsión vía y un paro plantío que de ese impulso durante mucho rato detuvimos con lo que dice que resucitar que aconseja de dieta o de modo de vida ya lo ha cambiado en todo lo que es polígico pero ¿se abonó contra el coronavirus? sí ah bueno hay que limpiar la proteína fía que le han puesto una hoja de pino y primero darle gracias a Dios porque está viva y él le regala la vida que eso es lo primero de todo ¿sabes? vino no ciprés vino tiene la aguja larga vino claro vino toquero vino vino van juntas lavan las hojas y todos los días ¿qué pino? vino vino toquero ¿cómo? no sé toquero vino es que es la piña grande la piña bien crezca grande exacto cuando uno dice voy a juntar piñas para proteger fuego agarré la roja que es esa que esa tiene una pepita que es residuo no, pero la hoja no, pero la hoja agujita ¿qué tamaño tiene? porque el cedro tiene pero tiene la mitad de la maní no, la hoja y los otros son los cipreses y los cedros son los cipreses que son como aguja y los cedros 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 tomándolo hay que abrirlo 10 minutos hay que abrirlo 10 minutos hacer un ociedad o aluminio porque aluminio no perdonen el dosado aluminio no usen por favor que es malísimo lo que tenga aluminio evítenlo completamente y hay que abrirlo 10 minutos a fuego lento y tomar dos tazas por día con eso se va a antidotar porque muchísimos problemas en salud han venido después de la vacunación exactamente pero el paro cardíaco prognosis y anjo a elefomía perdón yo fui al médico y me dijo que no porque a mí me había agarrado como una parálisis acá de la tercera vacuna que me puse el COVID y se me las venas de la labia de arriba y la parte del labio de arriba lo tengo dormido y me dijo no, no puede ser la vacuna le digo pero doctor entiendo me la tía el otro tema a veces hay cuadros también de artritis o de argentina de golpe artritis hasta tener el gole agarró de golpe bueno hay que limpiar la sangre de mucha y algo es esto compromiso constancia un montón de médicos dale y dale y lo posible consultar a alguien le va a las hierbas y hacerse análisis siempre tener los periodistas de una análisis es muy importante ustedes en el monasterio reciben consultas se pueden pedir un teléfono se pueden pedir y se pueden consultar pueden venir en otro momento pero generalmente lo que hacemos es esto nosotros tenemos momentos que viene gente para la vacación por los enfermos otro día viene para chaplar otro día viene familia otro día viene el grupo y después lo que es personal y de salud él le da un determinado turno entonces ¿ustedes van a dejar el teléfono a alguien? sí 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 hola ¿la Marcela pueden dárselo? tal sí si nadie sabe no figura en la página del Facebook si nadie sabe cómo es Marcela no yo no tengo Facebook no tengo nada vengo descontaminada sí no yo tengo que transmitir y comunicar por WhatsApp porque tampoco tengo señal ¿vieron? ¿vieron lo que escribí ahí? ¿no? sí bueno ahora miren lo que escribo qué fácil voy a Google a San Google como monasterio de Pihué así ¿eh? voy a sentir a Pihué opa aparece un comentario busco un todo ahí va a aparecer ahí va a aparecer ahí va a aparecer ahí se va a hacer anoto se va a hacer anoto anote no te acude se va a ir a cosa por para que vean cómo se escribe el disantino para que vean es poquito bien ahí va a haber algunas notas las cosas de Europa ¿está ver? ¿está ver? acá está el lo que se llama la geolocalización y ahí aparece un teléfono ¿está ver? el tuyo pasa que tienen 15 que sacan los procesos ahora le voy a hacer una pequeña salvedad para comunicarse allá por WhatsApp entonces quiere mandar un mensaje quiere llamar lo que sea lo mejor es mandar un mensaje hola soy necesito esto y con esto y después se le va a hablar o lo que sea pero siempre por WhatsApp ¿por qué la línea no nos llena bien? entonces hay veces anotar el teléfono y la mano por la línea y dije por favor es serrana que espérame entonces a veces veo que entro la llamada y le mando un mensaje de texto pero por eso todo por WhatsApp y entonces ahí lo que están interesados ahí lo que van a poner de acuerdo ¿podrías lograr un listado de plantas medicinales autóctonas 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 bueno son europeas la mayoría esa es la parte mía de la botanilla él es hace marmacopea y yo me dedico a la botanilla eso es mi parte ¿medicina? ¿le hacían encontrar diente de león? pero sí, sí pero ahora vamos a entrar a otra parte y ahí si quieren se lo redondeo porque no nos vayamos muy tarde ahora lo repetimos otro día vamos un par de dos vos le decimos así si usted pide a los cobrados ¿está por el kilómetro? no me voy a pasar no me dicen nada podemos armar dentro de un mes o en medio no sé cuánto la gente podría hasta organizar una expedición de ir para allá o de la barba o de la barba la些 Burning también que bueno el que está arriba está dando el móvil que respondo en seguida o a veces es Es decir, a ver, perdone, pero va 0054, Argentina, 90, es un teléfono de nicochea, pero está ahí, es para el cristal. Pero ese teléfono que está ahí arriba, es el, ese, pasa que el mundo del mundo del mundo. Claro, pasa que a veces, a veces yo no sé cómo funciona eso, capaz que haciéndolo de un... Sí, sí, 22, 62, ya lo que está. Perfecto, pero el tema, viste, que no sé, depende de qué teléfono llames, la persona, la persona, la persona, la persona, la línea, tiene que poner el 9, porque está pensando en un celular. Entonces, por eso yo lo pongo siempre en completo, le pongo más 54, 9, todo, porque por ese número seguro está. Pero acuérdense, por WhatsApp, por WhatsApp, por eso es que... Perdón, 22, 62, 61, 41, 36. Ahí es para cuestiones de día. Entonces, a ver, vamos, mientras les cuento un poco del tema de la flora de la región y de, digamos, a ver cómo dicen, una buena noticia y una mala noticia, digamos, es así. Digamos, vamos a hablar de la flora de la mente. Bueno, la buena noticia es que vivimos en una región privilegiada, Azuatí, me pongo por un nombre, me lo aceptan, ¿saben de qué estoy hablando? De esa zona que nadie encuentra, bueno, todos nosotros. Azuatí es una región múrbica que tiene... ha funcionado a lo largo de unos millones de años como una especie de archipiélago. Con sus cerdos, que antiguamente eran mucho más grandes, con sus suelos, que fueron cambiando por distintas épocas, fue atrapando distintas comunidades vegetales y animales que predominaron en la tierra hace millones de años. De manera que uno en esta región se empieza a encontrar con dos fenómenos, fenómenos, y es un sistema de sierras que han recogido bichitos y plantas a lo largo de millones de años, que fueron teniendo su propia evolución en el lugar. Y después una sumatoria de sistemas endoróricos, es decir, lagunas y arroyos que en vez de ir al mar, no tienen comunicación final, van para adentro. El sistema, como por ejemplo, puede ser canela. Todo este sistema es en el arroyo, tiene que ir hacia el arroyo, o se expande o no se expande, pero no va a ningún lado. Lo mismo pasa con varios sistemas pequeños que están en todo este oeste. ¿Y eso qué genera? Los lugares aislados, biológicamente, generan lo que se llaman endelismos, es decir, formas propias, formas locales. Entonces, eso hace que en nuestra región tenemos una riqueza de ambientes, de plantas medicinales, y de distintos ambientes que tienen, podemos decir, representantes típicos. Entonces, por ejemplo, el cordón de Curamanal, y básicamente todas las ciudades, pero el cordón de Curamanal, que está en Pinguento, en esta parte, igual a la misma protagonista, tenemos la famosa Marcela, no a nuestra querida vecina, sino a la Marcela Hembra, también llamada, una planta que se encuentra desde el sur de Brasil hasta el sur de Argentina. Pero que en los ámbitos de pastizal, o no está presente hoy, o no una vez que vinieron nuevas vegetaciones, desapareció. Lo cierto es que prosperan, que terminan las zonas, y es una planta que la buena noticia es que se está investigando hasta el tratamiento del cigarros. Tratamiento del cáncer. La mala noticia es que en Brasil lo están estudiando, nosotros todavía estamos mirando para arriba, y todavía no estamos haciendo las cosas seriamente. Por eso es tan importante que cada uno de ustedes conozca, y haga, por ejemplo, los gaullos, nuestros primos los gaullos, del sur de Brasil. Tienen un día, para salir, ir a la sierra, aunque yo vivo en el villano, van a la sierra a recoger Marcela, y la Marcela la tomó con el mate. Así que, generalmente, por hondo de allá, se toma con Marcela, se llama igual. Así que, fíjense, en algún momento se nos cayó del libro a nosotros. No sería una locura que se tomara a finales de junio, un día, para ir a recoger Marcela en familia, y a copiar para todo el año y tener para, no solamente la parte digestiva, para la parte hepática, sino una vez como permitir un montón de cosas y reacciones. Para levantar la defensa del organismo. Exactamente. Marcela, esa es una planta que podemos decir lo que sería una depresión inmunitaria, lo que podríamos decir a Córdoba la peperina. Bueno, acá podemos decir una planta de insignia, la Marcela hembra, porque es una planta abundante, crece bien. Hay que recoger las flores cuando están doradas. La flor está verdosa, amarillo verdosa, o amarillo dorada. Si está amarillo, glisácea, ya está bien. Y no arranque todas las flores del organismo. Se toma la planta firme y se arrancan las flores. Pero no se arranca. La peperina por arrancar la planta entera, eso no está estiguiendo. Claro, exacto. Porque se recoge mal, hay que saber recogerla. Eso, otro día nos organizamos, vamos a la sierra y hacemos recolección de hierbas, y empezamos, ¿cómo agarrar, cómo no agarrar? Por ejemplo, aquí tienen, por el diente de león, que es argentina típicamente, ¿no? El diente de león, la verónica peregrina, que cura el colesterol, la ayuda de sanitario y demás. Sí, sí. Da una froncita celeste como uno que olvide. Después tienen la quire típica de acá, la espina colorada. Pero una cosa, ese tipo de flora, a veces son, podemos decir, más específicas. Yo lo que olvido es a esa planta que te invade la vista cuando pasa a un lugar. Por ejemplo, en esta zona, son más abundantes las tunas. El arrojo, el arrojo, el... Perdóname, ahora hablamos de caballos. El arborista que se toma un descanso. Sí, entonces, en esta zona, la seca, suelo alinoso, vamos a ver que las tunas, la florada viene evolucionando hacia el monte Pichurro. Va a aparecer un chañá, capaz es pinillo. Ya vamos a tener otro recurso. La paz puede ser que nos tenemos con una rancera también. Pero en el campo típico, digamos, de tierra gorda y de buen cultivo, hay, no la vamos a encontrar, generalmente un lugar marginal, un lugar sufrido. Ese es el lugar, la planta que muere, posiciona el sol y eso. Bueno, las tunas, hay muchas variedades de tunas y hay muchas recetas. Primero que nos animo a que planten el, ¿cómo se llama? La agrícola de tuna, el grandote, ¿sí? Que es un recurso alimenticio y de salud muy importante. No solo que crece así, sino que hay las toneladas de comida que genera de una calidad. Es agua de calidad. Las sustancias, las pectinas, todas las sustancias que tiene son buenas para el organismo. Uno lo puede procesar como dulce, lo puede ser arrope, lo puede procesar a muchas materas, cuando está fuera de temporada, comernos frescos en época. Lo importante, cuando algo está en época, comernos frescos. Es importante aprovechar el potencial de ese alimento en su momento de sazón. Después uno sí lo puede guardar, está bien, pero ya es otra cuestión. Cuando ya lo procesa, va a rescatar al cubo, ¿no? Pero siempre el fruto fresco, en el momento, que es el lugar, va a tener una resonancia con uno que está por encima de cualquier otro lugar. Eso va a ser mucho más poderoso. Uno, por ejemplo, ve, se va al medio del Monte Santiago y se encuentra con una abuelita de 105 años que come tres papas, media calabaza, un pedazo de chivo, está mejor que todos nosotros juntos. Come lo de ahí, vive con ese lugar, vive los ciclos de ese lugar. Entonces, más rápidamente va a vivir porque resuena con el lugar en el que está. Entonces, porque es parte de ese lugar, está en resonancia. Nosotros también lo mismo, si conectamos con el lugar, conectamos con la tierra, ahí está la laguna. Parece que Navidad es una monjería, porque es la laguna, mira qué lindo que se ve. Mirá, caminé entre los pastos, caminé a descanso. Flotate el agua de un lugar. Y si se te escapa un poco de agua, puede ser que te haga una excursionera. Pero lo más probable es que compones un montón de microorganismos del lugar que te van a ayudar a vivir más adaptado al lugar. Por ejemplo, ¿vieron que está lo de la cerveza artesanal? Un negocio que hay, que es multimillonario, es ir de lugares a distintos lugares, a distintos arroyos, cursos de agua, para recoger las levaduras naturales de ese lugar. Porque en realidad varían de valle en valle y de lugar en lugar. Las mezclas de levaduras en todo el mundo son todas diferentes. Y esa combinación única que puede existir en un arroyo, puede producir con la misma malta, una cerveza diferente. Bueno, eso mueve más que la producción de la cerveza. Es decir, aprender a sacar las levaduras de esta laguna, puede producir una bebida única que genere ingresos muy poli-decipa del control. Y además para la salud. Lo mejor de esta cerveza es, a la mañana, tomarse un vasito de cerveza, acolera, santa y legada. Es la ayuda. ¿Qué hacer? Porque cambia y da la fuerza necesaria al intestino y demás, a la escuela y quiere todo lo demás. Es como que está en la extensión toroedra. Un vasito, no un florero. Un vasito. Hay gente que dice el vasito y hay un florero aquí. El jarrón de la suena y quiere todo lo demás. Pero por eso te decía, una de las cosas es importante ver qué predomina en un lugar y los recursos que uno puede tener. Otra, por ejemplo, nosotros tenemos la famosa paja viscachera. La paja viscachera, primero, que es una visión, una variedad de que la tiraba es buena. Y a veces, voy diciendo, no, ¿para qué voy a dejar la paja viscachera? Matar a todos, a listo, sacaba la paja viscachera y le puse una peluca. Bueno, es una excelente planta para hacer cestería. La cestería hecha con la paja viscachera ateresada, a ese arte, acá lo trajeron los alemanes, que lo hacían con un yuyo muy parecido a Rusia. Y hay en Suárez un muchacho que recuperó la técnica. ¿Y qué hace? El ateresado y el cocido a partir de piezas de paja viscachera. Ese, esas cosas, uno se llamaba, se llamaba un kermi. Kermi, kermi. Y los kermi lo utilizaban porque la temperatura que tiene ese trenzado es excelente para el ateresado del pan. Entonces, para el lugar del pan, justamente, ese tipo de cosas trenzadas con una planta que predomina el hogar. A veces lo que uno tiene no es un yuyo, es una planta de exil. Tiene un material de construcción. Tiene muchas cosas que hay que... Por ejemplo, uno va a encontrar que para el otoño empieza a salir una especie de copetito, uno le llama chichilla, que es muy oloroso, fuerte. El libro de botánica dice fe, y dominica. O sea, los libros no eran referentes, no sé qué me encanta. Sirve eso para los insectos. Es una base para hacer insecticida. Es muy fuerte. El amor seco, por ejemplo, la chica no tendría ningún problema, ninguna inquietud interna en los periodos. Hoy que hay tantos problemas, la chica. Ni en la menopausia, si tomaran infusión de amor seco. ¿Cuándo estaba? Cuando era chiquito. ¿El primero que era? Las hojas. Ah, las hojas. El amor seco es eso que cuando uno se mete, tiene alfileres por todos lados. Antes que tenga los alfileres que me salgan a buscar. Y cuando es tierno, se puede comer. Es decir, hay plantas, como te decía, por ejemplo... La verdolaga se come en esta... 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 Extraordinaria. Pero a veces la verdolaga aparece en lo que se llama el concepto de suelos modificados. Por eso no la nombro, porque a veces uno tiene un lugar donde no hay... No hay nada. ¿Y qué hay ahí? No hay nada. No hay nada más esto. Yo lo pienso ver. Y hay un montón de plantas que tiene, marotito, leonometicio, que tiene un valor desinfectante, anti... ¿Cómo se llama? Anti-veneno. Hay muchas plantas para ir investigando. Pero eso es algo mucho más complejo, digamos así. Eso lo podemos ilustrarlo de otra manera. El llanté. El llanté, bueno, claro, el huele es húmedo. El llanté tiene mucha presencia. El llanté es extraordinario para curar un montón de enfermedades. Ya les debo alguna, una más. Y después, un detalle que tenemos, y es que tenemos, lamentablemente la malalticia, que es que tenemos una región maravillosa, que tenemos esos sistemas que casi todos con un... van a tener todo... Sí. ...dicto grado de interior. Por lo tanto, es muy importante que trabajemos para ayudar a que se hagan pastizales que vuelvan a recuperar todas sus especies. Zonas de sierra que no estén armadas por las vacas ni por las ovejas que vuelvan a ser como islas. Esas islas en las cuales empiezan a abrir pajaritos, bichitos, y un montón de... de cosas que nos van a beneficiar. Cuando las tenemos como vecinas, empezamos a interactuar por ellas. Entonces, vamos a empezar por ahí. Y una de ellas es, por ejemplo, ir a juntar semillas en el otoño de los yuyos que crecen por ahí que a uno le gustan. O sea, cargajos, probarles, traerlos al jardín. Le va a hacer cultivo de plantas que crecen silvestres que cuando uno las alimenta mejor, tienen una apariencia mucho más ortícola y que, a su vez, son propias de lugar. Van a aparecer mariposas, bichitos y cosas que nunca lo han visto. Bueno, ya tenemos... Nosotros en la ecología lo que hacemos es dejar que callejones sin trabajar o sin animales para que vayan haciendo la zona benéfica. No sé, como se llaman los corredores, pero a ver vos, eso que se dio en un frío muy bien, para que no escucho, eso es lo que se dio concretamente sería los bordes de las vías. Los bordes de las vías suelen a veces tener a la última, la última espécie en la que queda lo que había en ese lugar. Hay lugares donde no van a ir al campo y se mueren los manchones de cosas y dicen ¿esto qué hace acá? Y es lo que había antes que estuviese todo lo que estaba al lado. Entonces, a veces, ir a los lugares de acá de la vía, que suelen tener calles vecinares, son cajas de sorpresa las cuales ustedes pueden transformar en una especie de superman o superwoman de la naturaleza, ir a rescatar el último zuncho salvaje y multiplicarlo y traerlo al pueblo y sembrarlo en los jardines y darle esas grandes epopeyas lo pueden ser cualquiera ustedes juntos en un encuentro en un sábado que no se sabe qué hacer. Bueno, hay muchas cosas lindas para hacer y después se juntan para intercambiar plantillas. Entonces, hay cosas y eso es el otro. Hay especies que se sabe que están en un lugar. Hay una especie que es una ¿cómo se llama? Como la 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 Haya cruzífera nativa del sistema acá de la la sierra de casotí cuya existencia está en dos lugares. Los científicos no saben si están a punto de seguir o están pesando. Hay un manchón abajo en en el pie del cerro y hay un grupito de plantas en nuestros árboles fuiste, la pisaste y te cobré peces entonces podemos ir, podemos pisarla sacarla a la hoax, llevar a casa multiplicarla, y tal vez estamos salvando algo no se lo imaginamos es un presumible hortícola su apariencia es muy real pero es una cosa que solamente queda en lugares ínfimos claro, pero es una especie que vino, se sumó y después el asunto es antes, que por eso podemos hacer sin la charla antes de fumigar te invito a ir a la hornería es de las cosas que hay para comer antes que le pasen justo ahí un montón, traescenas de especies comestibles suculentas y superalimenticias que se las suelen quemar y se las pueden dar de coger y son buenísimas, están creciendo en todos los campos prácticamente son especies internacionales son, te dije, euroasiánicos generalmente y están, se llaman cosmopolitas están de todos lados pero, como decíamos, son plantas de mucho valor y también hay que aprovecharlas porque no se trata solo de cuidar las viejas plantas que había acá sino de aprovechar las nuevas que vinieron como nosotros somos nuevos bichos pero tenemos que adaptar pero, ¿cómo se abastece? sale a buscar, tiene huerto de todo de todo donde vivimos, nosotros llegamos solo vivimos y cuando trabaja la planta porque ahí sorteábamos que el mordía si era comestible y eso solo vivía la comida no como ves es muy simple cuando la cosecha todo, hay que buscar raíz flor te ves que salir a buscar te ves que ir y depende del tiempo la cosa del día y las lunas y se sale a buscar y las hay que buscar de otoño hay plantas de otoño de invierno de primavera eso ya hay que ir y ahí se la guarda y se la conserva con el día también si quieres todos los modos de recolección conservación pasan mucho todos no se puede por eso de a poco y se encarne porque a veces eso no tiene males como guardado o pichado 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 el cargo está bueno por ejemplo ¿qué se cree que es el fernet? no, 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 no somos por la situación que es el típico de los hijos exacto es un elixir es un elixir hecho hecho para qué? para curar para curar entonces como es aburrida a la vez que hay todas las culturas antiguas tienen montones de bebidas con podemos decir con un gusto prendido no es que no sea agradable sino que culturalmente como por ejemplo el mate el mate que se trae en nuestra cultura el mágica bebida es el mate ¿verdad? como es lo cierto es que esas cosas son elaboraciones para complementar la alimentación para equilibrarla para limpiarla después bueno tienen un matiz lúdico lo juntamos lo elegimos lo tomamos que rico pero en realidad estamos haciendo algo que tiene que ver con la depuración lo que hay en casa mucho ahora en esta época es la malva que tiene la hoja recondida ah es la malva extraordinaria incluso la malva es la malva es extraordinaria y hay un tema que es interesante porque a nosotros nos interesa yo estoy a punto de cumplir 80 años y hoy me encontré con una planta y nací donde estoy y hoy me encontré con los suyos que no conozco entonces digo bueno hay que sacarle fotos no a veces uno de esas cosas me ilumbra ¿sabes? ajajaja mañana con mucho porque me llamó la atención porque no son tan escuradistas me parece que vienen porque la revista por supuesto bueno hay un dicho que yo lo tomo como bastante acertado y es lo que crece contrariamente en tu casa son los remedios para los que en la revista a veces yo espería una lectura de qué me está pasando mirando los suyos de esa cara diciendo ¿por qué? si hubo una planta para el hígado de que uno está necesitando porque por ejemplo yo tengo hortiga y dientes de león me salen siempre las dejo ahí ahí andan abajo del tamarisco porque ese no heredé cuando fui a la casita y lo dejé no lo saqué porque digo venían ya en el terreno y lo dejé porque hay gente que le dan o adquieren un terreno y sacan todas las plantas y ahí salen abajo de ese tamarisco sale siempre la hortiga si no está saliendo debe haber habido caballos no había patos toda la vida fue terreno pero el extierto el caballo es el preferido si uno va a un campo y dice bueno quiero buscar hortiga que se fije donde ha habido algún caballo encerrado en el lugar medio sombrío una hortiga es muy buena tengo llena de hortiga nosotros tenemos alrededor mechineras las hortigas claro ¿qué haces por eso para que apaso tenemos cola de caballo ah mira la que pasa pero cola de caballo aquí se me haces y yo compro la plantita en el biberio y fue creciendo creciendo pero yo compro la plantita en el biberio la pongo en el biberio y en el biberio y con mucha pasadita hay que ponerle un gorrito a la plantita chichara le gusta la tierra de acá le gusta la arena le gusta más la arena iguales oxigetados lo que pasa es que viene colorizadora y en el lugar le da mucho el clima no parece la ortiga claro 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 pero es porque hay que equilibrar el sol exactamente pero eso vos lo intentas hacer el pingüey y le doy me dejaste un pulpo no porque está todo bien y le doy tener una ortiga con temperatura de 20 grados y la chica es una diferencia de el clima en las lagunas es mucho más estable mucho más suave una forma de consumir la ortiga y que no tenga que ver con la fibra con el poder depolar el sistema es tomar el jugo de la agua limpia no sé yo tomo un litro todo el mundo de la mañana de la gente agua limpia fruta cítrica le agrego una dulce y una rodaja extendida lo filtro lo licuó y lo filtro con una tela y le tomo la sangre verde de la ortiga con el cabito también no la vas a soldar viene el cabito todo y lo voy a filtrar así como terminás tomando en definitiva la sangre de la planta que te va a depurar el sistema no le estás metiendo comida y le estás metiendo el agua y el oxígeno a los intestinos a todos igualmente en el caso de la ortiga con pasarla por agua caliente así nomás ya no pizca más porque no tiene pinches sino que tiene pelos suplicantes son mínimos son los pelitos exacto lo pasamos por agua caliente así nomás y ya está ya se hace por lo mismo que digo de tu mamá que él digo claro pero eso es muy interesante la cactácea en el distintos tipos de putos con distintas propiedades muchos cambios todos los hay muchos tipos ¿qué pasa con los cargos? los cargos todo un capítulo son los cargos porque el cargo de Castilla se come de una manera tiene un valor muy importante lo mismo el cargo negro después el cargo mariano tiene un valor medicinal extraordinario y como se llama y después hay una especie pero el cargo como se llama el cargo de Burro no recuerdo como se llama el cargo de Tierra es muy usual la cosa es que no lo vi acá el amigo tiene el cargo de Tierra a lo que se llama a lo que se llama a lo que se llama Carlos Sánchez Carlos Sánchez bien casi no se llama por eso puede seguir haciendo el lugar que no lo he preguntado bueno eso es lo mejor podemos ir si no ocurre podemos ir terminando nos quedamos ahí para comer un poquito y los padres se van a quedar acá si quieren hacer unas charlitas informales podemos sentar comemos y tomamos un poquito para empezar tan tarde pero bueno lo que quiero es agradecer agradecer a ustedes en nombre del DED en nombre del principio la verdad que bueno hoy el intervete no pudo estar porque tiene múltiples actividades pero estaba invitado y sabía de estar muy contento cuando yo le mencioné que estábamos en el proyecto para poder traer bueno así que y bueno agradecerle a todos ustedes también por haber escuchado y la verdad que nos vamos a ir los de salud y cosas lindas para ir reflexionando esta charla en realidad está marcada en el mes de la agroecología porque en el mes de la agroecología nosotros guamnia se junta siempre y en el mes de la agroecología se hacen actividades como por ejemplo esta que hay cosas para saber del espíritu del nacer del sentir y que no es solamente a veces el dinero entonces este tipo de cosas también hacen la agroecología y bueno quedan las puertas abiertas para lo que ustedes necesiten para lo que ustedes tengan ganas de hacer si tienen ganas de hacer una visita si los volvemos a convocar estamos abiertos desde el municipio y bueno desde la división del ambiente para hacer lo que ustedes tengan ganas así que bueno agradecerles la verdad que un placer haberlos tenido y muchas gracias por la apertura por la por la paciencia por todo muchas gracias por la acogida y con esto y en esta situación digamos así más que una que está lindo que uno le conteste en algunas preguntas de lo que uno humildemente pueda decir pero sobre todo que susciten las preguntas susciten las preguntas ¿no? de más ganas más ganas de meterse de esto ¿no? de ser parte de Casuapi ser parte de una casa grande con mucho para hacer en lo que cada uno de nosotros haga va a ser un gran servicio va a ser algo muy bueno y creo que son los fuentes de la gran felicidad así que bueno que Dios los bendiga a todos gracias muchas gracias